Nosotros el año pasado con un grupo de profes de Pasión Física tuvimos la idea, ¿no es cierto?, de conseguir alguna bici usada y bueno, darle el toque, conseguirle los elementos que le faltaban, arreglarla, ponerla en condiciones y hacer un sorteo entre nuestros alumnos, acá nosotros diferentes escuelas rurales, nosotros vivimos en una localidad de 2.000 habitantes aproximadamente, la mayoría de los chicos hacen muchos kilómetros para venir a la escuela, bueno, tuvimos esa idea el año pasado de pandemia y esas cosas, bueno, para hacer algo por nuestros niños hicimos la campaña bici solidaria, en un principio pensamos en armar 14, 15 bicis, bueno, gracias a Dios fueron casi 80 bicis las que se armó el año pasado y bueno, gracias a los medios de comunicación, gracias a la gente muy solidaria, se pudo rescatar y restaurar muchísimas bicis, ahí en la zona de resistencia, recibimos muchas donaciones, por eso también agradezco a todas las personas que nos dieron una gran mano y por supuesto que recibieron la información a través de tu canal, ¿no es cierto?, este año nosotros queremos repetir la campaña, queremos armar muchísimas bicis más, todos sabemos que acá los chicos son humildes, son chicos que necesitan, aparte ahora que ya están con las clases presenciales, gracias a Dios, ahora más que nunca necesitan tener un medio de movilidad, entonces hoy queremos repetir lo que fue la campaña el año pasado, algunos oyentes, algunos televidentes tuyos que tengan algunas bicis en desuso, que no importa que no estén en buen estado o que tengan algunos respuestos, hay gente de ahí de resistencia que no habían donado, por ejemplo, ruedas, ocuparon el cuadro para otra cosa, no donaron ruedas, eso no viene bien, bueno, cualquier cosa, recibimos triciclo también para algunos chicos, le armamos a algunos más pequeños acá, cualquier cosa que tenga que ver con bicicleta y el estado que esté a nosotros nos sirve, hay muchas empresas de construcciones que hace mucho recorrido por la zona y bueno, ahí nos ponemos en contacto y traemos las bicis que nos van a ver en la zona de resistencia, las zonas de Cormosa también recibimos y muchas bicis, por supuesto, de corriente capital. ¡Gracias!